Salen pruebas de que Ángela Aguilar ya tiene dos meses de embarazo. Parece que Ángela Aguilar y Cristian Nodal no pueden estar ni una semana alejados de la polémica. Desde que anunciaron su noviazgo han estado en el ojo del huracán y ahora los rumores sobre un supuesto embarazo se vuelven a ser presentes. Un modisto cercano a la familia confirmó que Ángela ya tiene dos meses de embarazo y la noticia ha causado revuelo. La relación de Ángela y Nodal ha sido una montaña rusa de emociones y titulares. Desde las primeras sospechas de su romance hasta su boda express todo ha sido un espectáculo mediático. Ahora las pruebas de un embarazo parecen confirmar lo que muchos sospechaban. La pareja está esperando su primer bebé. Un conocido modisto, amigo de la familia Aguilar fue quien filtró la noticia. Además una revista del corazón ya compró la exclusiva para anunciar el embarazo oficialmente. No solo eso, el propio Nodal sin querer ya dio una fecha probable del nacimiento lo que ha avivado aún más los rumores y las especulaciones. Durante un programa de espectáculos se aseguró que Ángela tiene dos meses de gestación y que la pareja ya vendió la exclusiva. La noticia ha generado todo tipo de reacciones entre sus seguidores y los medios quienes están ansiosos por la confirmación oficial que supuestamente se dará a mediados de agosto por parte de la pareja. Cristian Nodal y Ángela Aguilar sorprendieron al público con su boda rápida desatando rumores de un posible embarazo. La especulación aumentó cuando Nodal compartió y luego eliminó una publicación insinuando la llegada de un angelito. La confusión y las teorías no han parado desde entonces. Los presentadores de un famoso programa de televisión comentaron que la prisa de la boda podría estar motivada por el embarazo de Ángela. Según ellos, el futuro bebé tendría solo siete meses de diferencia con Inti, la hija de Nodal con su ex Casu. Esto solo ha añadido más leña al fuego de estos rumores. Aunque ambos cantantes están disfrutando de su luna de miel en Los Cabos, los mensajes que comparten en redes sociales han dejado entrever posibles grandes anuncios. Ángela escribió que tiene algo importante que revelar a sus fans, lo que ha hecho que muchos especulen sobre un posible anuncio de su embarazo. La noticia del embarazo de Ángela no sería una sorpresa, pues se sabe que ella y Nodal se casaron de manera express. Los rumores indican que Pepe Aguilar obligó a la pareja a apresurar el matrimonio para asegurar que el bebé naciera dentro de una familia legalmente casada. Pepe Aguilar, siempre tan controlador, parece haber metido mano en la relación de su hija. Se dice que fue él quien apresuró la boda para evitar el escándalo de un bebé fuera del matrimonio. La actitud de superioridad de la familia Aguilar no es nueva y siempre han buscado mantener una imagen perfecta. La situación de Ángela Aguilar y Cristian Nodal es un claro ejemplo de cómo el espectáculo y la vida privada pueden mezclarse de manera explosiva. La presión de la fama y las expectativas familiares han llevado a esta joven pareja a tomar decisiones apresuradas. Es hora de que ambos se enfoquen sus prioridades y se preparen para la llegada de su bebé con responsabilidad y madurez. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.